Ah, yo que ando por culpa de tu cariño Ay, es que loco me está Ah, yo que ando Ay, ya ves un día tu razón Ay, me quita este castigo En tu amarillo Ay, me quita este castigo Ay, dime que estás eso De un motivo, de un porqué Que si te gustan los dineros Ya ando, que te vaya bien Ya ando, que te vaya bien Ya ando, que te vaya bien Ay, me quita este castigo Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!